Juanita Alonso, candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, participó de manera presencial en el debate organizado en la ciudad de Chetumal por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Refrendó su compromiso de trabajo en atención a las necesidades de las familias de Cozumel. Durante el debate, presentó sus propuestas y proyectos en base a peticiones ciudadanas recibidas durante su campaña. Estuvieron las propuestas presentadas en el debate de acuerdo a los temas establecidos por el YECRO. Destacaron seguridad, combate a la corrupción y transparencia, así como economía, donde la candidata propuso estrategias elementales. En materia de seguridad, ofreció aumentar el número de elementos, así como fortalecer la policía municipal con el apoyo del gobierno federal. Se comprometió también a rehabilitar todas las casetas de vigilancia, además de apoyar la construcción del cuartel de la Guardia Nacional. En el tema de corrupción y transparencia, indicó se buscará siempre una rendición de cuentas. En el punto de la economía expuso que su objetivo es replantearla, apostándole a la diversificación, asimismo el trabajo con la iniciativa privada y cámaras empresariales para incentivar la economía local.